Pasaron los meses, y aquel crimen aparentemente vulgar seguía ocupando mi imaginación. Cuando un día, pasé casualmente por un escaparate donde vi una peineta exactamente igual a la que yo guardaba. Y contra lo que había creído, aquella peineta era de gran valor. De súbito, se me ocurrió pensar que una joya de tal precio, no podía pertenecer a una persona de condición humilde. Y examinada la peineta con más atención, logré descubrir en ella el nombre de un conocido joyero de la capital, al que fui a visitar inmediatamente. El joyero reconoció la laja como vendida por su establecimiento. Por fin encontraba un destello que animaba un poco la oscuridad que envolvía el crimen. Hallaba al fin un indicio, un rastro, un motivo para construir nuevas hipótesis. Consultado sus libros, se averiguó sin dificultad que la peineta se había vendido a un conocido ganadero. Busqué informes de Prado Rey, había derrochado una fortuna en el fuego y de concesión en concesión, llegó a haberse mezclado en negocios de moralidad dudosa, cuya responsabilidad pudo eludir ante la policía. ¿Qué deseo? Ver al señor Prado Rey. No creo que el señor pueda ahora recibir a nosotros. ¿Ni al comisario de policía tampoco? Se trata de una entrevista de carácter privado. Dígale a su señor que seré breve. ¡Suscríbete al canal! ¿Haz usted el favor? Buenos días. Perdone que le moleste unos minutos. Siéntese. Siéntese. Usted dirá. ¿Le sugiere esto algún recuerdo? Me recuerda un regalo que hice a cierta amiga mía en otro tiempo. ¡Suscríbete al canal!